¡Ajá! Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Ya lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizás la culpa ha sido mía Por no creer en tu mirada Ven que la noche está muy fría No quiero que te vayas Mada mía, golpeará Mi gran amor Mi niña, mi mala Date la vuelta y óyeme O tú, o no Muchas gracias Una más Muchísimas gracias Muy bien Muchísimas gracias Y hasta la próxima Con esta selección de Música Música La rica tuya remedia Se disculpa tamante Roja y fuerte Roja y fuerte ni goce Va en muy que se acabe Ay, guapona y tenga Pendeja de coja Música 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 Música